25.000 dosis de cocaína fueron halladas dentro de una camioneta que transitaba por la troncal del Magdalena Medio. Esta acción fue realizada por unidades de la seccional de tránsito y transporte en el sector conocido como el Santanderiano, jurisdicción del municipio de Cimitarra. Dos costales con 25 kilos de cocaína envueltos en cinta vendrían al interior del vehículo, sustancia avaluada en aproximadamente 200 millones de pesos. La seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logra la incautación de 25.000 dosis de clorhidrato de cocaína, avaluadas en 200 millones de pesos, la captura de una persona y la inmovilización del vehículo. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación ordenando medida intramural. De esta forma continuamos la lucha frontal contra el narcotráfico ordenada por la Dirección de la Policía Nacional. Por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fue capturado el conductor del vehículo de 42 años, a quien luego de dársele a conocer sus derechos fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República de Colombia le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.